que esta ley es favorable a los trabajadores, en especial porque actualmente el trabajador puede elegir por qué institución cobra su salario, puede tener acceso a crédito bancario, que en otros tiempos los trabajadores, especialmente los de menores recursos y los de menores ingresos, tenían vedada la entrada a cualquier institución bancaria, porque realmente no eran atractivos para el sistema financiero y hoy en día tienen acceso a crédito bancario, a crédito de nómina, pueden elegir en qué banco, los bancos y las instituciones emisoras de dinero electrónico tienen que competir por tener esos trabajadores dentro del sistema, por lo cual nosotros creemos que, y además de las exoneraciones tributarias también, que no son menores, por lo cual nosotros creemos que tiene una serie de derechos para los trabajadores y hemos visto con preocupación que desde ámbitos políticos, desde ámbitos empresariales, se bastardea la ley, se tirotea, sobre todo apuntando a la obligatoriedad. Nosotros insistimos que la obligatoriedad actual, después de algunas modificaciones, básicamente es por dónde debe cobrar el trabajador, que antiguamente más del 50% ya cobraba por medio electrónico, ahora compulsivamente tienen que cobrar todos, excepto los que están en poblaciones muy pequeñas, que ahí tiene derecho el trabajador con algunas características, tiene derecho el trabajador a solicitar que se le pague en efectivo para no tener que trasladarse, pero después los que están en ciudad y en lugares donde tenemos acceso sí debemos cobrar por medio electrónico, lo que nosotros lo vemos como un derecho más que como una obligación. Estos procesos de inclusión financiera se dan en todo el mundo, solo que en muchos lugares del mundo, no tenemos que ir muy lejos, en Brasil, los dicta el mercado, entonces cuando lo dicta el mercado, los poderosos son los que deciden. Acá hay una intervención del Estado, que nosotros creemos que es buena, en la cual se ha hecho de forma extensiva, más democrática y para toda la población.